No está haciendo nada. No, que no ha hecho nada. Soplando la dama. ¿Soplando? ¿Lo vas a hacer una hamburguesa para mí? ¿Cómo va a salir más bueno? Lo vas a hacer un marroquín, es normal, es lo suyo. ¿O no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿O no? ¿Y un chef de spy que el lado se me hace? Eso es lo mismo. Claro.